¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Como siempre me encantan estos vídeos y el día de hoy les tenemos una bicicleta eléctrica que se asemeja mucho a una motocicleta de los años 50 sobre todo con este estilo californiano que vamos a encontrar en ella La marca es Kulor y el modelo es el Tiger ¡Vamos con el vídeo! Como toda bicicleta eléctrica que yo he recibido aquí en Tecnofanático viene semidesarmada para poder instalar ya sea el neumático, los pedales, entre otras cositas Ha sido muy sencillo y acá les muestro cómo hacerlo Para empezar vamos a ver que el producto viene muy bien empaquetado y protegido internamente tanto en los laterales como en la parte frontal y en la parte posterior como también en el tanque Para retirar la bicicleta usualmente lo que hago es cortar la caja en dos de los laterales para que de esta manera pueda sacarla de una manera fácil Vamos a ver de que la bicicleta viene muy bien protegida y a la vez hay que cortar estos plásticos que mantienen la rueda en su posición igual en el tanque Luego de ahí lo que vamos a hacer es ver todo lo que se incluye Tenemos la guía rápida, tenemos el tapabarro, los pedales, las herramientas para poder ensamblar la bicicleta de stickers, vamos a tener el cargador junto con el neumático O sea, viene completo y créanme que es fácil de poderlo ensamblar Para empezar lo primero que tengo que hacer es retirar estos pernos del timón o el volante Son cuatro pernos, una vez que los hemos retirado vamos a empezar a colocar en este caso el monitor, digamos la pantalla y tenemos este perno que hay que colocarlo por la parte inferior y vamos a ajustar, pero no ajusten en su totalidad utilizando esta herramienta ya que al final una vez que colocamos el timón sería bueno ahí recién ajustar Luego de que hemos colocado estas dos piezas, ahí ustedes pueden ver como lo ensamblo vamos a colocar el respectivo timón como digo, no ajusten en su totalidad hasta que ustedes se han cerciorado de colocar el timón en su posición o en la posición que más se acomode de ustedes y luego colocamos ya la parte superior y ajustamos estos pernos y ya tendríamos listo prácticamente el timón para ello ya finalizamos ajustando los pernos inferiores y ya está Luego vamos con la rueda, hay que retirar este protector de la parte inferior recomiendo darle vuelta a la bicicleta para colocar el neumático es muy sencillo, una vez que ustedes han centrado bien en ambos lados o sea por un lado vemos el perno y por el otro lado hay que verificar que efectivamente esté centrado también el tema del disco de freno Luego de ahí vamos a colocar este perno que atraviesa de un extremo a otro vamos a ver que tenemos por un lado el resorte y por el otro lo que vamos a hacer es colocar el otro resorte y el perno para finalmente ajustar esta parte de acá y ya sería listo, tendríamos la rueda también ajustada y luego vamos con el tapabarro el tapabarro es muy sencillo, tenemos este perno lo único que hay que hacer es colocarlo en esta área ajustamos y listo y finalmente colocamos estos otros dos pernos en esta área para finalizar la parte frontal del tapabarro una vez que hemos finalizado ello vamos con los pedales es también sencillo, tenemos derecha e izquierda es fácil de identificar, colocamos, ajustamos con las herramientas que se incluyen y ya tendríamos nuestra bicicleta eléctrica lista y es así como queda una bicicleta eléctrica tipo una moto retro pero la verdad que es una de las que más me ha gustado y que hemos recibido acá en Tecnofanático como han podido ver el diseño es bien original es un diseño retro de los años 50 tratando de asemejarse a los carros o motocicletas de esa época pero con un estilo californiano la compañía incluye varios colores en caso de sea algo diferente pero con el mismo estilo contamos con una pantalla color que entrega mucha información ya sea nivel de batería, luz de encendido luces de intermitentes para voltear millas recorridas, modo de manejo el consumo de la batería cuando aceleramos nivel de la batería en números y lo mejor es que la pantalla se ve muy bien en exteriores tenemos frenos hidráulicos de doble pistón de alto rendimiento los cuales frenan muy bien los neumáticos son Innova de medidas 20x4 son anchas pero son más de pista que todo terreno y como ven con un diseño bien original tenemos el acelerador en el otro extremo en donde veremos el control para acceder a las luces modo de manejo, bocina, el menú y el botón de prendido contamos con suspensión frontal la cual podremos regular la compresión para hacerlo más duro o más blando dependiendo del terreno también tenemos suspensión posterior de resorte vamos a contar con luz en la parte frontal como también en la parte posterior que funciona al igual al momento de frenar tenemos luces direccionales cuando estamos volteando pero ojo, esto lo vamos a tener solo en la parte posterior más no en la parte frontal vamos a tener dos opciones de batería una de 15 amperes hora y otra de 35 amperes hora teniendo algunas diferencias como la cantidad de millas que nos puede dar como el tiempo de carga ahí les dejo un cuadro para que se den una idea de las diferencias la ventaja es que la batería tiene el mismo tamaño y se puede remover desde su base en caso de se encargarla independientemente o comprar una batería adicional para tener un mayor rango de recorrido el motor de 700 watts es brushless que puede darnos como un pico máximo de potencia de 1100 watts realmente bien potente ahora que lo he estado probando sobre todo comparado con otras bicicletas eléctricas en donde hay una subida es mi recorrido que usualmente en otras bicicletas tengo que pedalear en este caso pues sin pedaleo lo subió sin problema y finalmente incluye unos stickers que los tengo acá en caso de que ustedes deseen personalizar aún más su bicicleta eléctrica dicho todo esto ahora sí vamos a disfrutar la bicicleta eléctrica color Tiger eléctricos 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 Sobre todo el tema del diseño Es muy similar a una motocicleta Pero con pedales Y a la vez vamos a ver que tiene un diseño de los años 50 O sea, es retro, es vintage Y eso es algo interesante La compañía tiene diferentes colores Ustedes pueden ingresar a la página web Que voy a dejar el enlace en la descripción Para que puedan ver las diferentes alternativas Tienen en azul, tienen en verde, tienen en negro Tienen en este color rojo con blanco o crema Y ahí ustedes van a poder escoger La batería también es otro de los detalles Ya que ustedes van a tener opción de 15 amperes hora O de 35 amperes hora El cual nos va a poder dar mayor rango de distancia La bicicleta es bien cómoda Sobre todo el asiento Ya que no es un asiento típico de bicicleta Si no es un típico de motocicleta Por lo tanto es bien cómodo Fuera de que vamos a contar con suspensión Tanto en la parte posterior como también en la parte frontal La pantalla que vamos a tener Primero que va a entregar mucha información Y segundo es que es fácil de poderla visualizar Sobre todo en día con cielo despejado Si la luz está apuntando ahí Vamos a poder ver la información Sin problema Tenemos una bocina que trabaja muy bien Tenemos frenos hidráulicos Freno hidráulico en las dos ruedas Como lo mencioné Estamos hablando de freno hidráulico de doble pistón Así que eso también es espectacular Porque frena muy bien esta bicicleta eléctrica Podemos llegar a un máximo de velocidad De hasta 26 millas por hora Yo he llegado hasta 29, 28, 29 me parece Pero es debido a que estaba en bajada Y estaba a forro como decimos con toda Pero si nos puede dar entre 25 y 26 millas por hora En rectas cuando estamos en un lugar plano Ahora uno de los puntos que me ha encantado De esta bicicleta que lo mencioné al momento de dar las especificaciones Es que dentro de mi recorrido Hay una subida que usualmente en otras bicicletas eléctricas He tenido que asistirlo con el pedaleo Ya que no lo podía hacer con el motor En este caso siendo un motor de 750W brushless Tiene un pico máximo de potencia de 1100W Vamos a ver de que lo hizo sin problema O sea he estado sin necesidad de pedalear con esta bicicleta en esa subida Entonces para mi eso ha sido uno de los puntos favorables de este producto Porque podemos ver de que siendo un motor de 750W Es potente Y más potente que los otros Que otras bicicletas eléctricas que he tenido aquí en Tecnofanatico Los neumáticos son de 20x4 Marca Innova Pero vamos a ver de que la cocada es distinta O sea es un neumático más de pista Que un neumático más de todoterreno Pero definitivo en todos los terrenos De los cuales yo lo he estado utilizando Ha trabajado muy bien Las luces también frontal, posterior Tenemos luces intermitentes o luces direccionales En la parte posterior Mas no lo vamos a tener en la parte frontal Puntos bajos que podría mencionar de esta bicicleta Es el hecho de que no tiene cambios O sea no es como las otras que tienen Por ejemplo cambios Shimano Los cuales podemos llevar hasta 7 velocidades En este caso no lo tenemos Vamos a tener solamente un cambio Y eso es todo Como una bicicleta común y corriente Pero esta bicicleta está más hecha Para utilizar el acelerador Y no utilizarlo con los pedales Pero si quieren hacerlo lo van a poder hacer Vamos a tener 5 modos de manejo Cada modo es de distintas velocidades Y otra de las ventajas es que vamos a tener el modo cero En donde ustedes simplemente van a utilizar los pedales Y no van a necesitar O no van a tener esa asistencia Al momento de colocarlo 1, 2, 3, 4 o 5 En el modo de asistencia Entonces esos son algunos detalles Que como digo me han gustado Lo otro que Y que tampoco me han gustado Que como digo son los cambios Pero eso ya es relativo Como digo Esto es más para montarlo Como si fuese una motocicleta En vez de estar utilizando los pedales Y lo otro es Al momento de estar pedaleando Que lo he hecho una sola vez Y solo para mostrarles a ustedes Que es el pedaleo Vamos a ver Yo mido 1,80m Y vamos a ver Que mis rodillas sobrepasan un poco El tanque de la bicicleta O digamos Donde se encuentra la batería Entonces Eso es un detalle Que no ha sido muy incómodo Al momento de pedalear Pero simplemente Para que ustedes se den una idea Que una persona 1,80m Al momento de pedalear Se va a ver como ustedes lo están viendo Ese es el único detalle Pero fuera de ello Puedo decirles Que la bicicleta Realmente es espectacular Ahora hablemos de la batería Les voy a decir Lo que me ha dado Yo he recorrido más de 9.5 millas Como ustedes están viendo Y me queda un aproximado De 40% de batería Yo empecé con 80% O sea Como me llegó la bicicleta No la cargué ni nada Con ese 80% Empecé a utilizarla 9.6 millas Y me queda 40% Entonces es para que ustedes Se den una idea De cuántas millas Nos puede dar esta bicicleta Según la información Puede dar entre 25 millas Solamente utilizando el acelerador Con la batería de 15 amperes hora Y alrededor de 50 millas Utilizando el de 35 amperes hora Entonces más o menos Si me puede dar Esa cantidad de millas Utilizando solamente Como digo El acelerador Entonces en resumen Realmente me ha parecido Espectacular Esta bicicleta eléctrica En todo sentido Sobre todo también El diseño Me hubiera gustado Que me llegue en color negro Pero O en azul o en verde Pero me llegó En este color Que ustedes han podido apreciar En este video Pero no me puedo quejar La verdad que le he pasado muy bien Y viene muy bien empaquetado también Así que ya saben En caso de que estén interesados Debajo del video En la descripción Voy a dejar el enlace Altamente recomendable Esta bicicleta eléctrica Si les ha gustado este video A mi me ha encantado No se olviden del Dito Barria No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José De Tecno Fanatic Y nos vemos en un próximo video Chao Chao Gracias por ver el video.